Muy buenas a todos y bienvenidos al unboxing y review de dos baterías para el iPhone, dos baterías en este caso MagSafe que me ha cedido la compañía Beger, More Than Faster, más que rápido y bueno pues me contactaron, es una startup os he estado dejando la descripción el link de cada producto para que lo veáis y me han enviado estos dos productos de muestra para que lo saquen el canal así que yo súper agradecido con ellos. Tenemos dos productos, vamos a abrirlos y vamos a hacer la review en este mismo vídeo. Tenemos por un lado una Snapcam Powerbank que básicamente es una Powerbank que a la vez es un soporte para ponerlo digamos en una mesa y también para agarrarlo y hacer selfies que son de 5000 mAh y por otro lado una Powerbank de 10.000 mAh magnética ¿vale? y aquí lo dice, súper ligera de 170 gramos y con admite esta carga rápida de 15 vatios también es Qualcomm 3.0 así que es carga rápida y tenemos las entradas de 20 vatios por USB tipo C y de USB normal hasta 22.5 vatios. Así que esto es en cuanto a las especificaciones, aquí vemos el packaging muy muy cuidado, tenemos Lightning, tenemos USB C y tenemos también USB normal aquí tenemos lo que es la propia batería, por aquí tenemos 12 meses de garantía, alta capacidad y un control de la temperatura la caja está bastante lograda y vamos a abrirlo y la otra tenemos pues una Snapcam que es un producto ah bueno mira, por aquí está abierto, es un producto que ya digo sirve para como soporte de móvil así que la compañía es Becker ¿vale? Power Power Oficial, podéis ir a la página web, lo tendréis en la descripción así que vamos a abrir primero este producto, primero con este Power Smart Bank aquí tenemos lo que es la garantía, aquí tenemos un cargador USB tipo C o USB normal para cargarlo y aquí tenemos un soporte y aquí tenemos un soporte, es así algo como de cuero sí, es como de cuero para colocarlo aquí y que no se caiga y el producto sería este ¿de acuerdo? este sería el producto, aquí se pondría el iPhone y aquí tendríamos lo que es el producto para colocar por aquí el iPhone y agarrarlo de esta forma también se podría poner así en pie así que en este sentido vamos a comprobarlo pero antes vamos a abrir el otro producto packaging muy cuidado pero que es muy cuidado aquí tenemos también otro cable USB tipo C o USB normal y aquí tendríamos la Power Bank con un manual de instrucciones y una pegatina para el MagSafe de nuestro iPhone así que en este sentido aquí tenemos lo que es la guía rápida ¿de acuerdo? aunque esto no tiene muchísimo que enseñar y vamos a enseñar lo que es el producto aquí tenemos la batería de 10.000 mAh ¿vale? con su botoncito aquí ¿vale? para agarrarlo y para colgarlo de una mochila o de lo que queramos la verdad es que sí que pesa bastante poco y la calidad de los dos productos se ve bastante buena ¿vale? se ve un producto de bastante calidad así que bueno pues en este sentido me parece súper bien el material digamos que es algo así como un plástico pero bien construido no cruje para nada y tampoco en esta ¿vale? aquí vemos todas las explicaciones 10.000 mAh aquí todo el tema de la entrada y salida con las diferentes potencias de cada puerto aquí pondríamos el iPhone y aquí tenemos USB tipo C, USB normal y esto es el Lightning y aquí lo mismo aquí tenemos el USB tipo C en este caso y aquí el botón de encendido y aquí para poner luego nuestro iPhone así que nada vamos a cambiar de toma porque vamos a hacer los experimentos con el iPhone para hacer la review y para ver qué tal funciona cada uno de ellos bueno pues vamos a comenzar con la review de esta Snapcam Powerbank como ya he dicho bueno pues es un aparato ¿vale? que bueno está actuando básicamente como cámara de móvil ¿vale? o sea no tiene una lente inhalada sino simplemente este botoncito para capturar fotografías y que este mango sirva como manubrio digamos de una cámara reflex ¿de acuerdo? así que vamos a probarlo por aquí tengo ya el iPhone que le he quitado la funda este es un iPhone 15 Pro Max y vamos a probar lo que viene siendo la fundita también lo que digo es un soporte para cámara y una Powerbank a su vez así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente aquí tendríamos lo que es la batería con este simbolito ¿no? con esta redondel del MagSafe aquí también es una parte magnética para adherirse y aquí tenemos los diferentes puertos para cargar la propia batería externa bueno lo que tenemos que hacer es darle al botón a ver si se enfoca por ahí ahí está haciendo el botón de Power le damos se enciende esto y a continuación lo que veis por aquí que veis el snapcam con el simbolito de Bluetooth tenemos que irnos al apartado de Bluetooth y ahí veis el snapcam le damos a clavos otra vez y ahí lo veis conectado ¿de acuerdo? una vez está conectado pues nada ya está funcionando básicamente como batería externa entonces imaginaos que nos vamos de viaje ¿vale? a algún sitio a cualquier ciudad y vamos a ver que ahí está cargando el iPhone si veis que la batería no funciona por algún casual porque cuando lo quitamos tenéis que ver que se encienden estas lucecitas si lo colocamos detrás y el iPhone vale, sí, ahora sí ya sí empieza a cargar con la batería externa y ahora la virtud que tiene este aparato es el siguiente entramos en la cámara ponemos el móvil de esta forma y aquí tiene un botoncito aquí arriba para capturar fotografías y ahí veis como captura fotografías incluso vídeo ¿de acuerdo? y lo paramos justamente con este botoncito así que estas son las dos funciones que tiene este aparato esta es Snapcam Powerbank repito 5000 mAh de batería a partir de MagSafe y también tiene la virtud de tener Bluetooth que lo conectamos a Bluetooth y una vez lo hemos conectado al Bluetooth pues va a tener la función de capturar fotografías a partir de este modo ¿de acuerdo? así que en ese sentido sin ningún tipo de problema la verdad que y además se puede coger porque el iPhone no se cae en ningún momento y entonces está actuando como batería externa a la vez un soporte para la cámara cuando estamos en diferentes ciudades grabando monumentos etcétera así que en ese sentido súper súper bien además ahí veis que se está cargando la batería lo desconectamos deja de cargar lo colocamos y ahí vuelve a cargar esto es en cuanto a Snapcam Powerbank y ahora vamos a la siguiente vamos al siguiente producto que no es otro que la batería externa de 10.000 mAh que no es otro que la batería externa de 10.000 mAh llamada Magon Magnetic Power Bank que tiene 10.000 mAh y carga inalámbrica magnética hasta 15W y si es por cable 22W y 20W así que esa sería la cajita y aquí teníamos lo que es la Powerbank esto no tiene mucho misterio vale o sea esto no tiene demasiado misterio para cargar la Powerbank tenemos que cargarlo por este agujerito de aquí y para cargar la Snapcam tenemos que cargarlo por aquí también tenemos estos dos agujeritos que no lo he comentado por aquí el tema de Bluetooth el tema de que estaba cargando veis que no está esto encendido lo veis cuando no está encendido y no cargue fijaos que ahora el iPhone no va a cargar veis que no está cargando tenemos que darle al botón que pone por ahí a ver si se ve al botón Power le damos al botón Power y va a cargar de acuerdo y lo mismo con esta batería vale o sea esta batería si yo la pongo aquí directamente no va a cargar veis no va a cargar pero tenemos que pulsar el botoncito que tenemos aquí aquí al lado entonces antes de usarla pulsamos aquí colocamos y ya está cargando a partir de MagSafe con 15 vatios así que una batería que no pesa demasiado y que vamos a bueno podremos incluso colgarla de cualquier sitio de aquí porque el iPhone no se va a caer el magnetismo es bastante bueno aquí tenemos incluso la carga de la batería esto indica que está cargando esto indica el nivel de carga que está casi al máximo vale con estos cuatro lentes vamos a comprobar si funcionan estos dos aparatos de la compañía Beger con una funda vamos a comprobarlo vamos a ponerlo aquí sí que funciona pero tiene menos adherencia obviamente entonces vamos a cargarlo vamos a darle a power y sí que funciona con la funda también así que no tiene tanta adherencia porque tiene una superficie por medio pero sí que sí que se adhiere y vamos a probar esta batería externa pulsamos el botón si no carga y vamos a ver sí que funciona sí que funciona también con la con la funda así que en ese sentido estos dos productos funcionan tanto sin funda como con funda obviamente yo que recomiendo a ver pues si vais a ir a la calle la verdad que esto así funciona mucho mejor porque está mucho mejor adherido y es una gozada ponerte a hacer fotografías con con esta bueno con este aparatito pero si estás en casa por ejemplo y queréis cargar vuestro iphone porque no tenéis enchufe cargador o lo que sea o estáis de camping en el campo o lo que sea pues con la funda va a seguir cargando y va vuestro iphone va a seguir protegido así que nada en este sentido dos muy buenos productos de una calidad considerable tanto esta snap cam con bluetooth como esta batería externa de 10.000 mAh os estaré dejando los links de estos productos aquí debajo en la descripción cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios y decir que son unos productos de muchísima calidad que le doy las gracias a Becker también y que no son unos productos que yo saque en el canal porque me lo han cedido sino que los saco porque los voy a usar en mi día a día porque tienen la calidad que yo requiero para mostrar algo en mi canal son unos productos que a pesar de estar fabricados en plástico están muy bien cuidados el paqueting también y la tienda se ve de bastante calidad y fiabilidad así que nada echad un vistazo en los comentarios al producto si os interesa comprarlo y nada cualquier duda en los comentarios espero que os like que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos chao y nos vemos en el próximo vídeo